Brisa fresca perfumada El salto alrededor Porque tú mi bien amada Eres la espargante flor Y yo amante soñador Rondando tu cercanía Anegando hacerte mía Vengo a cantarte mi amor Desperta hermosa mujer A la son de mi suave canto Ya llega el amanecer Con su tenomanto branco Le ruego ser complaciente Con mi pobre corazón Que por ti está latente Cantándote esta canción No podrás seguir sufriendo Si me desveña mujer Porque seguiré esperando Acabarás con mi ser Termino mi cena Clamando por tu amor No podrás ser tan ingrata Adiós mi amada flor